muy buenos días youtubers hace ya días que no les hago un vídeo el motivo son varios a veces hago mis experimentos y hasta no ver resultados porque ya me ha pasado que hace un tiempo les hice una un vídeo de una corona de cristo que tenía hongo la curé ahí delante de ustedes la corona de cristo se murió este en un comentario a una persona me preguntó que había pasado la corona de cristo con todo y que la atendí bien se murió ahorita acabo de hacer un experimento con dos coronas lamentablemente una de ellas se murió bueno es que no le hice nada porque la mayoría de veces cuando una corona de cristo tiene hongo les ponga uno de lo que sea yo tengo como de cuatro insecticidas diferentes que me han recomendado la oscuro les hago la corona de cristo se muere aquí tengo dos aquí están viendo una viva la de la maceta blanca y la otra muerta mi experimento fue de que tenían una rama podrida las dos desde abajo y las otras ramas estaban vivas entonces que hice yo a una la dejé le quité la rama le limpie bien el limpie y le quité la rama pero no le puse nada porque los insecticidas ya sé que no trabajan la corona de cristo se muere a esta pues le limpie bien lo que hice fue parar de regarla a la otra corona de cristo esta que es una baby miss universo muy muy bonita este le puse cal le puse cal ahí está donde le quité la rama es un consejo que me dio la señora martita de la ciudad de azusa es una señora que no se dedica a las coronas de cristo pero ella tiene algunas y sus consejos me han servido bastante ella me dijo que cuando una corona de cristo se está pudriendo le pone cal y yo la cal la había usado pues ya para las hormigas para las arañas la mosca blanca así otras cosas pero para el hongo no entonces esta vez quise hacer el experimento y la corona de cristo se salvó gracias a dios porque como les digo esta es una corona de cristo muy bonita es la única está así que si se me hubiera muerto me hubiera puesto a llorar yo cuando se me muere una corona de cristo pues me da mucha tristeza obviamente pero hay unas cuando es única pues por semanas estoy triste hasta que no la vuelva a conseguir aquí está 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 bonita le puse cal y para el riego para el riego la dejé de regar cuando le veía la tierra muy seca porque si ven está poquito húmeda pues no se siente ni húmeda ni seca pero cuando yo la veía muy seca le ponía poquito agua acá por atrás de la planta pero ahí donde estaba lo podrido tuve mucho cuidado de que no le cayera agua porque la humedad es luego lo que las las mata le incluso le puse calas adentro como tres días estuve viniendo a ponerle la cal y ahorita de esto hace yo creo unas cuatro semanas por eso les estoy haciendo el vídeo ya estoy segura que la corona pues ya no le pasó nada en cambio la otra que la dejé ahí me dio mucha tristeza porque esas ramas las tenía buenas pude haberlas cortado y volverlas a empezar pero pensé que se iba a salvar y lamentablemente no fue así entonces aquí les dejo un consejo ya comprobado muy bueno como evitar que la corona de cristo este no se muera cuando tiene hongo espero les sirva y pues hay me avisan luego en el grupo como les fue mucha suerte